Por eso acaso me canso en la vida Si me refiero en tu ocasión de vivir Amor de mis amores, si me canso de querer No hay miedo que la creencia de eso no se enterará No me gustan como decir yo, no brindan yo sin suerte Se me lloran de mi guerra y hacerla Mis amores, si me canso de querer Amor de mis amores, si me canso de querer No hay miedo que la creencia de eso no se enterará No me gustan como decir yo, no brindan yo sin suerte Se me lloran de mi guerra y hacerla Mis amores, si me canso de querer Gracias por eso a los autores Bueno, vamos a regalarte inscritos más adelante Por supuesto, originales de Paraona Pan Lo que más su música es por la cara y esto lo suena, si viste Y si me lloran de mi guerra y esto lo suena, si me lloran de mi guerra Por favor, si no me invito a mi vida Y no voy a morar, no la voy a rezar Me voy a acordar, no voy a bailar, no lo llevo sin Ella me voy a acordar, ay, me voy a decir la señora Y el diseño de mi amor, de la pintada se va a ir Ya, yo soy un chaparito, me voy a dar la bollera Bailame ya suavecita, mi la vecina de la pintada se va a ir Bailame ya suavecita, mi la vecina de la pintada se va a ir Y ahora me lo llevo con ti ¡Gracias! 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 Y con todo, con una cumbia buena, muchas gracias, muchas gracias. Esto va a haber estado para toda la linda gente de Sinapeca, ¿eh? Porque son súper, súper. ¡Vamos a ver, mamá! ¡Vamos a ver, mamá! Y mira donde quiero, ¡ay, ay, ay! Y en realidad diciendo que soy muy poco para ti. Y en realidad diciendo que soy muy poco para ti. Y en realidad diciendo que soy muy poco para ti. Y en realidad diciendo que soy muy poco para ti. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es un hombre, que todo yo seré un supermante. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es un hombre, que todo yo seré un supermante. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es un hombre, que todo yo seré 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 un hombre. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es un hombre, que todo yo seré un supermante. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque si para ti eso es un hombre, que todo yo seré 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 un hombre. Y mira, tú no quieres estar saliendo, perdona que me tenga que reír, porque todo yo seré un hombre, que 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 todo yo seré un hombre. Gracias Inameca, gracias, de verdad nos sentimos contentísimos con esos aplausos suyos Pero yo no creo que nadie quiera discos, no creo, no creo, que nadie va a bailar esta noche Así que queremos ver a una parejita, que sea una, un plato Queremos ver a una parejita bailar